Atención a esta noticia, dice Barrabés cocinó en Moncloa el programa del que obtuvo 10,6 millones con cartas firmadas por Begoña Gómez. Atención, Barrabés cocinó en Moncloa el programa con el cual obtuvo 10,6 millones. Buenas noches señor Marcos de Quinto, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches. Yo me pillas en el sur. Ah, ¿está usted por la Costa del Sol? He estado por la Costa del Sol y con unos amigos que usted bien conoce. Pues me alegro, buena gente seguramente. Don Félix, sí, con Don Félix. Ah, bueno, por supuesto. Señor Marcos de Quinto, esto es ya de Aurora Boreal, o sea que Barrabés cocinó el programa del que obtuvo 10,6 millones de euros con cartas firmadas por Begoña Gómez en Moncloa directamente. Esto, ¿cómo se come? Yo creo que lo único que estamos es asistiendo a la constatación de cosas que ya sabíamos. Barrabés es el socio de Begoña Gómez y Begoña Gómez tiene su oficina en la Moncloa. Luego es lógico que si es su socio, que los dos trabajen ahí juntos y que ahí hayan estado confeccionando pues muchas cosas. Entre ellas, oye, pues esos dineros que él se iba a llevar y ya te digo, es lógico. Yo creo que lo más interesante es que como mañana tendrán que interrogar a Sánchez, pues bueno, Sánchez que ha estado ahí, parece ser, en dos reuniones donde estaba Barrabés, pues bueno, pues le preguntarán por ello. Al preguntarle por ello, por supuesto, no le están preguntando por nada en su función como presidente del gobierno, por lo cual eso hace que, como sabes, la ley de enjuiciamiento criminal, si le fueran a hacer preguntas sobre su gestión como presidente del gobierno, pues podría él testificar por escrito. Pero no, esto es un tema más que nada de su vida privada, un tema particular y le preguntará, supongo, el juez peinado, pues por esas reuniones que tuvo con Barrabés mientras Barrabés estaba ahí trabajando con su señora en Moncloa. Y bueno, yo creo que él tendrá que responder, porque se podría acoger al derecho de no responder, de no decir nada al respecto porque es su señora, pero eso contradecería lo que él, de alguna manera, ha estado diciendo, que aquí no hay caso, que aquí no hay nada. Bueno, pues si no hay nada, coja usted de las explicaciones perfectamente, pero si usted decide no responder al juez y callar por no incriminar a su señora, pues lógicamente lo único que va a hacer es acrecentar la sospecha sobre el presidente del gobierno, sobre Sánchez. Y si me permite, Jesús Ángel, aquí hay un tema curioso, porque he tenido una conversación, tenía alguna conversación con algunos amigos sobre si realmente a lo mejor Sánchez le estuviera interesando ser imputado, pasar de testigo, donde tiene que decir la verdad, a ser investigado por el juez peinado. Y hay determinadas cosas que son curiosas, porque si él pasara a ser investigado por parte del juez peinado, que le cambiara esa calificación, Sánchez, para empezar, el juez peinado perdería la investigación porque tendría que traspasar el caso al Tribunal Supremo. Por lo cual, el juez peinado, que está demostrando que es una persona incorruptible y que es un juez de los pies a la cabeza y que no se deja intimidar, pues tendría que dejar la investigación y pasársela al Tribunal Supremo. Pero, a su vez, según entiendo, el Tribunal Supremo, al ser Pedro Sánchez aforado, tendría que pedir un suplicatorio al Congreso. Y si pide un suplicatorio al Congreso y Pedro Sánchez consigue que sea denegado, el caso decaería. Y, bueno, pues este hombre que está acostumbrado a salir de un montón de escándalos, por supuesto, esto sería un absoluto escándalo. Pero, de hecho, el caso decaería. Ahora, estaba escuchando antes a Dalmau lo que estaba comentando y yo creo que en estos momentos probablemente no esté muy seguro Sánchez de que él conseguiría una mayoría en el Congreso para conseguir denegar el suplicatorio al Tribunal Supremo. Y entonces eso, pues el tema cambiaría. Pero sí es un tema interesante, ¿qué es lo que va a suceder mañana? Bueno, es que a lo mejor Pedro Sánchez a día de hoy no tendría esa mayoría en el Congreso, pero es capaz de vender el pirulí, el Santiago Bernabéu, y tener esa mayoría para que el suplicatorio no se lo dé el Congreso al Supremo, ¿no? Sí, sí. No, sería un malabarismo más de este funambulista de la política, pero lógicamente, ya digo, sería un escándalo que fuera lógicamente imputado por un juez y aunque surgiera lo que surgiera, que finalmente, pues hoy el caso César decayera. Pero de todas maneras aquí sí hay que remarcar una cosa, yo creo que para todos los televidentes. Es que, primero, que no debemos de dejar que estos entresijos judiciales y estos entresijos de procedimiento nos distraigan de lo que importa. Que lo que importa es que independientemente del recorrido judicial que tenga este caso, Sánchez debe dimitir por un puro decoro institucional. Es decir, no se trata tanto de si es delito, si no es delito, si finalmente se escapa Begoña o él o lo que sea, sino lo que es un tema absolutamente indecoroso, independientemente de lo que vaya a decir la justicia, es que esta señora, y es evidente, resulta que ha obtenido múltiples beneficios que jamás habría soñado de no ser la esposa del presidente del gobierno. Bueno, porque no consigue, bueno, ni mi mujer ni su mujer, Jesús Ángel, consigue una catedral en la Universidad Complutense de Madrid sin tener título de licenciada. Bueno, yo sé que su mujer sí lo tiene, la mía también. También, por otro lado, o sea, no conseguiría ni mi mujer ni la suya, pues oye, que compañías como Indra, Telefónica o Google, pues muy dependientes, por cierto, del Boletín Oficial del Estado, pues le hicieran una aplicación gratuitamente que luego nuestras mujeres la pusieran a su nombre y, por supuesto, que compañías que reciben ayudas del gobierno, como puede ser Globalia, etcétera, que luego les financien sus iniciativas a su mujer o a la mía empresariales. Es decir, todo esto es absolutamente indecoroso, independientemente del recorrido judicial. Tan indecoroso como copiar una tesis, que en el caso de Alemania ha hecho dimitir a muchísima gente cuando se ha demostrado que han plagiado una tesis. Este hombre debería de dimitir ya, ya, independientemente del recorrido judicial. Y al final nos están distrayendo con que, pues esto, pues no sé qué, tal y cual, y dice, pero es que da igual, da igual. En fin. Pues señor Marcos de Quinto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Páselo muy bien ahí en la Costa del Sol y dele un fuerte abrazo a nuestro querido Félix. Muy bien, un abrazo, hasta luego.